El significado de las palabras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a Kike Bravo Y este es el significado de las palabras para hoy aquí en el PBO a través de Willax Y de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe Empezamos con la palabra oprobio, con B larga al final Oprobio, oprobio significa, dice la RAE, ignominia, afrenta, deshonra Y uno se queda pensando, ¿qué significa entonces ignominia? Ignominia es afrenta pública Significado de la palabra hostigar, con H inicial He visto que lo ponen sin la H inicial, es una cosa de locos Hostigar, dar golpes con una fusta, un látigo u otro instrumento para hacer mover, juntar o dispersar Hostigar también es molestar a alguien o burlarse de él insistentemente También hostigar es incitar con insistencia a alguien para que haga algo Hostigar es hostilizar, agredir a enemigos Hostigar también, dice la RAE, en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú Es dicho de un alimento o de una bebida muy empalagosa También hostigar es, en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú Dicho de una persona que es molesta o empalagosa Significado de la palabra amedrentar Amedrentar es infundir miedo, atemorizar Significado ahora de la palabra doblegar Doblegar es hacer a alguien que desista de un propósito y se preste a otro No me van a doblegar, decía uno que hace poco hacía política en el Perú Doblegar también es doblar o torcer encorvando Doblegar también es blandir ¿Y qué significa blandir? Con B larga Blandir es mover con la mano algo, especialmente un arma con movimiento trémulo o vibratorio También blandir es moverse con agitación, trémula o de un lado a otro ¿Qué significa trémulo? Está en un vals, trémulo de emoción Recuerda usted, le cuento, trémulo Trémulo es que tiembla Trémulo también es dicho de una cosa que tiene un movimiento o agitación semejante al temblor Como la luz de una vela Significado de la palabra farfullar con doble L Farfullar es hablar muy deprisa y atropelladamente Farfullar también es hacer algo con tropelía y confusión ¿Y qué es tropelía? Tropelía es atropello o acto violento cometido generalmente por quien abusa de su poder ¿Le suena eso? Tropelía también es aceleración confusa, desordenada e incluso violenta Dice la RAE que tropelía también está en desuso Es arte mágica que muda las apariencias de las cosas También ilusión falsa o apariencia Este fue el significado de las palabras aquí en el PBO A través de Willax y de los 91.9 FM de PBO Radio La Radio Confed Deje sus comentarios, deje sus sugerencias, deje su maleteo Y comparte este video si le gustó Chao El significado de las palabras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!